Alabada Jehová Quiero estar contigo, Jesucristo, mi mejor amigo Quizás vendrán a mí momentos chistes Mi comienzo es que estás contigo Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito tu amor Escúchame tu alabanza, mi hermano Amigo, estás escuchando en la cita Donde quiera que te va a ser Cuéntate con nosotros, mi hermano Así alabamos a Dios con mucho gusto Señor, estoy, Señor Sé que tú me amas Me iluminas En mi caminar Quizás vendrán a mí Momentos tristes Mi confianza Mi confianza Es que estás contigo Para poder vencer Señor Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Ay, Jesús Grande eres mi amable Ayúdanos a seguir adelante, Dios Gracias por este privilegio, Jesús Aleluya Gracias por ver el video